No puedo hacer esta santa en el canto, me invito a que nada tuvimos suerte, tu llamas la isla mía, vete sobre 20 No, no me importa, como una resaca ya tu me pasaste, y ahora lo mejor, es que ni borracha ya tu me gustaste Y que no, no, no me importa, perdí con alguien que no fuera ya, era mucho innecesaria Yo no paso página en la ronja, no juegas pero te asenta en el banco, me invito a que nada tuvimos suerte, tu llamas la isla mía, vete sobre 20